Les agradezco muchísimo la presencia, la dedicación, porque los representantes de los diferentes grupos de comerciantes juiciosamente ayer toda la mañana y hoy a partir de las 4 de la tarde, después de que la administración analizó, escuchó, miró los argumentos y por la noche tuvimos una reunión, quiero compartirles y comentarlos, con el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente ejecutivo Alejandro Almeida de Genalco, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, el doctor Víctor Castillo y el presidente de la Junta Directiva de Genalco, el doctor Botero y aquí tuvimos una reunión de 6 de la tarde a pasadas las 8 de la noche. Agradecerles también a todos los miembros del gabinete la presencia que hoy tiene, que no significa algo diferente a que nos vamos, toda la administración, a comprometernos con el centro. El centro es el mayor centro comercial al aire libre en la ciudad, tenemos que entenderlo así y poco a poco, en la medida que se deteriora y nos resistimos al cambio, que es lo único que hay permanente en economías competitivas, es el cambio, todos nos resistimos a él por diferentes factores. Todos los cambios generan unas incomodidades, es imposible tener totalmente contento a todo el mundo, eso es totalmente imposible. Siempre habrán ganadores y algunos pequeños perdedores. Aquí se trata es de que haya muchísimos ganadores, pero eso de los ganadores es un proceso de mediano y largo plazo, como ha ocurrido en otras partes del mundo y de ciudades que hace 10, 12 años no eran atractivas para el comercio ni para el turismo, y hoy son ríos de dinero que entran, porque el mayor orgullo que presenta la administración, tanto del departamento como de la ciudad, es llevar a la gente al centro. Yo es, la verdad, es muy poco, no puedo decir que tengo la experiencia, pero es muy poca. La gente que llega a conocer Eucaramanga y yo le diga a varios visitantes que van a la casa mía o me invitan o vienen aquí de improviso, a mí no se me ocurre decirle, ole, vámonos para el centro. A mí no se me ocurre eso, al menos a mí. Ojalá yo esté equivocado y mucha gente haga eso. ¿Qué fue lo que decidimos con respecto a la medida? Hay unas inquietudes que ustedes plantearon ayer con respecto a la amplitud del cuadrante. Lo consideramos para incluir en esa solución que tengan acceso la plaza de mercado, los señores de los cueros, los peleteros y los mayoristas que están sobre la calle 33. Entonces, ahora, posteriormente, el director de tránsito y Manolo, que fueron los que escribieron literalmente la decisión para de pronto no caer en imprecisiones, les comentarán eso. Yo les pido el favor que dejen desarrollar la medida. En octubre del año pasado, invitamos al alcalde de Barcelona que nos contara aquí cómo se desarrolló el centro de Barcelona con los mismos inconvenientes y resistencias que tenemos aquí en Eucaramanga hoy, que nosotros se las respetamos. Y nos contó que la primera peatonalización de Barcelona, que nació en la Plaza Cataluña, hacia la Barceloneta, que se llama Las Ramblas, pasó exactamente igual. Hoy, 20 años después, dijo de él que eran cientos de solicitudes de gente que tiene negocio en el centro que quiere que lo peatonalice, porque la única manera de disfrutar el centro es caminando. Yo no he visto, tenemos metido en la cabeza que el carro es el que compra, que la moto es la que compra. Eso no es cierto. Entonces, yo les pido que nos dejen desarrollar la medida y la monitoreamos como quedamos ayer con ustedes todas las semanas. Todas las semanas nos reunimos aquí el tiempo que necesitemos y la monitoreamos. Yo quiero realmente mirar a ver qué pasa con los índices de baja de ventas. Porque eso que me digan que el 70 o el 80 caprichoso, aquí han venido comerciantes que sí le han bajado el 10, 15%. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nos hemos encargado de hacer un ruido de inseguridad para que la gente no venga cero. ¿A qué nos comprometemos adicional a la corrección de la medida en algunos sitios y en el horario para que estén enterados? Vamos a hacer 10 acciones. Por eso están todas las personas que están aquí trabajando en la administración comprometidos con esta decisión para volver a Cucaramanga, un centro comercial a la daire libre de una magnitud tal, con facilidades para que los compradores caminen, compren con tranquilidad, con seguridad, sin tanto cargo. Entonces, vamos a hacer 10 acciones que no se las quiero leer aquí, para no interrumpir lo que es la filosofía de lo que queremos hacer. Todos los comentarios, aportes, argumentos que tengan, cuando los reunamos semanalmente, las traemos aquí a esta mesa, las revisamos, las discutimos, y si hay que hacer otro pequeño aguste, estamos abiertos con el mayor gusto y con las puertas abiertas para escucharlo, pero con argumentos, no con caprichos ni con soluciones individuales. Porque la solución individual es imposible, es imposible. Aquí, quería, como para rematar y que les quede claro el interés que tenemos que a todos les vaya bien. Esto no es el interés de la alcaldía, de la fuerza pública, de todos los que van a colaborar para que esto tenga un feliz término, el único interés que tenemos es una Bucaramanga mucho mejor. Si otros lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos? Le cuento. Otros lo hacemos. Medellín lo hacen. Seguramente allá los alcaldes que empezaron a hacer la peamonalización tuvieron iguales o mayores dificultades que las que tenemos nosotros al expedir la medida. Además, queremos invitar a un pacto por el centro en el que la empresa privada y los diversos actores de esta zona en la ciudad también aporten a la construcción de una ciudad que soñamos. Porque la vida gira alrededor del centro para que el centro vuelva a ser el mejor centro como no lo merecemos. Para culminar la apropiación de la medida se realizará una semana pedagógica adicional para el pico y placa general y para el pico y placa de la zona centro. Es decir, solo a partir del 6 de febrero se pondrán multas por incumplimiento de la medida que no es solamente restringir es mejorar la movilidad, mejorar el medio ambiente, generar seguridad. Acabamos de salir de una reunión con el general Libreros y su equipo de apoyo en mi casa para ver cómo atraemos gente generada con la seguridad que vamos a tener. Aquí está el gerente Lemar va a tener impecable el centro que no haya ni un papel. Tenemos que también pedirle y en manos de ustedes la colaboración a toda la gente que es inautito en lo que pasa en Bucaramanga. Limpiamos y les voy a poner un sitio concreto que es donde yo más paso porque tengo una obra en la carrera 17 con calle 13 pasa el carro limpiamos, arreglamos y apenas pasa sacan todas las bolsas al separador y luego viene el desorden grandísimo de todos los desechos tanto putresibles como reciclables en la vida. ¿Cuánta plata vale volver a mandar un carro a que recoja eso sin subir tarifa? Sin subir la tarifa porque nosotros en la campaña nos comprometimos a no subir ni impuestos ni tarifa. Lo que queremos es que la gente haya una confianza en el gobierno y nos pague. Lo que nos debe que según las cuentas municipales eso lo quería comentar también nos deben 200 mil millones que son los señores concejales que dicen que el municipio está inundado de plata porque hay unas cuentas por cobrar 200 mil millones pero eso viene histórico eso no es que este año pasado. Sin embargo hemos conformado un equipo para poder cobrar esa cartera vencida de la cual les informo que hay que educar 140 mil millones somos podemos rescatar 60 mil. El resto ya pasaron los 5 años y la ley protege al contribuyente que el Estado en 5 años no fue capaz de cobrar por negligencia por todo lo que quiera pero no le cobro. Yo no sé vamos también y nos comprometemos dentro del mes de febrero a poner la iluminación a poner la iluminación en los sitios que presenten puntos oscuros en el centro en estos cuadrantes. Posteriormente estaremos sacando una licitación para empezar por los barrios más humildes y aquí por el centro con este nuevo acontecimiento todas las luminarias leemos estamos en eso sin endeudar el municipio simplemente con buena administración y buena aplicación de la metodología que estamos teniendo en la adjudicación y la invitación a los proveedores para que nos tengan nos nos hagan las las licitaciones estamos pagando en tres días tres días eso era totalmente impensable en otras administraciones que el Estado pusiera pudiera hacer un cheque en tres días entendiendo que después de que se cumplan todos los protocolos de la presentación de las cuentas yo creo que lo que me toca decir a mí es eso y yo estoy listo yo y si hay que hacer reuniones dos veces a la semana las hacemos a la hora que a ustedes les convenga más que yo creo que esta hora es confort para todos porque nos podemos quedar un poquito más después de las seis si es necesario como ayer que estuvimos como 8 y 30 de la tarde con el director de tránsito Manolo y los que le nombré anteriormente entonces ahora dicho esto les vamos a comunicar atendiendo todas las sugerencias de ustedes y en las que la filosofía de esto no quedara desvirtuada Luis Carlos sin desvirtuar atender porque uno ante la razón y el argumento toca atender es que toca no es si nos provoca entonces eso también lo tuvimos en cuenta doctor el gobierno el gobierno de los ciudadanos mantendrá el pico y placa zonal por congestión y contaminación en su restricción par e impar en el centro de Ucadamanga en el marco de nuestra agenda de trabajo interinstitucional y del plan de desarrollo que buscan un nuevo y mejor centro próspero y sostenible en el que se priorice al peatón y al transporte público y se regule el tráfico de vehículos tanto carros como motos para reducir la congestión y la contaminación auditiva y atmosférica queremos subrayar aquí para que se entienda el porqué de la priorización que entre otras de acuerdo a un estudio realizado para la cámara de comercio de Ucadamanga menos del 35% de los usuarios del centro utilizan carro o moto propia para ir y recorrer o salir del centro el resto de los usuarios utilizan el transporte público lo hacen a pie o en taxi de hecho solo entre los que compran productos en el centro los usuarios del transporte público la movilidad peatonal o el taxi juntos doblarían a los usuarios de carros y motos ahora bien a la luz de los argumentos presentados por los sectores del comercio formal por ejemplo los vendedores de la plaza de mercado los peleteros los mayoristas o los presidentes de las juntas directivas de FENAL y la cámara de comercio por nombrar a algunos este pico y placa zonal para el centro tendrá unos ajustes definitivos frente al que se les propuso inicialmente el cuadrante se reduce y queda de esta manera se hará entre las carreras 19 y 9 y entre las calles 45 y 33 permitiendo la circulación bajo pico y placa general de la ciudad en el mencionado perímetro y el ingreso al parqueadero de la plaza central únicamente en la intersección entre la calle 33 y la carrera 16 habrá un ajuste al sentido vial de la carrera 16 en este sector y una señalización especial para el ingreso a la plaza de mercado otra de las solicitudes que nos hacían todos los comerciantes y demás miembros era modificar el horario tanto así que el horario definitivo como va a quedar la restricción zonal del centro será de 12 horas continuas entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche y no de 15 horas como inicialmente se había planteado acompañando esta medida de pico y placa zonal por congestión y contaminación en el centro de Bucaramanga el gobierno de los ciudadanos ejecutará un conjunto de 10 estrategias de choque contundentes para mejorar las condiciones físicas y sociales del centro de Bucaramanga y atraer más visitantes y clientes al cuadrante en un momento detallaremos estas medidas estamos convencidos de que con esta decisión Bucaramanga se construye de manera proactiva sobre lo construido sobre múltiples estudios y planes antes formulados para modificar y mejorar la movilidad del centro de igual forma la ciudad progresa y avanza en la implementación de la nueva agenda urbana agenda adoptada por las Naciones Unidas incluyendo a Colombia que promueve ciudades amigables con el medio ambiente en las que se estimulan los modos de transporte lentos distintos al vehículo particular el exsecretario de Naciones Unidas que lideró dicha agenda Ban Ki-moon ha dicho que la batalla por el desarrollo sostenible la ganará o la perderá el mundo en las ciudades en Bucaramanga estamos decididos a ganarla y el centro de la ciudad su corazón será líder y modelo de la transformación un centro más amable como lo prueban diversas experiencias alrededor del mundo impulsará el comercio formal ese es nuestro compromiso estas estrategias del plan centro que se empezará a ejecutar en febrero constará de estas siguientes diez medidas primero el grupo de la policía nacional de tránsito dispondrá de 15 agentes con dos grúas permanentemente por turno en el eje de la calle 33 y sus intersecciones en especial los alrededores de la plaza central no se permitirá ninguna ocupación indebida de este eje crítico para el funcionamiento de la estrategia y aquí quedamos comprometidos tanto la policía nacional como la dirección de tránsito bucaramanga segundo tránsito en acción nos comprometemos con ocho promotores de cultura vial ocho agentes de tránsito de la dirección de tránsito bucaramanga para control vial y regulación dentro del cuadrante señalización inmediata para el acceso a la plaza de mercado y un diálogo público permanente para esos casos especiales aquí lo va a liderar la dirección de tránsito de bucaramanga tercero código centro liderado por la secretaría del interior cargo la doctora María Adela Pulido se hará una socialización e implementación cabal del nuevo código de policía en marcha a partir del 30 de enero en particular el control al espacio público y aumento en el pie de fuerza en los corredores más concurridos cuarto campaña masiva y multimedia de mercadeo se llamará la vida gira alrededor del centro se expondrá en redes sociales medios impresos y radio aquí lo liderará Yasmín Rodríguez plan de choque iluminando el centro para cambiar a iluminación LED la manzana de la plaza central y renovar 50 luminarias de sodio en los puntos críticos lo liderará Gloria Durán Valderrama de alumbrado público sexto centro brillante dos cuadrillas adicionales de escobitas al interior del cuadrante día a día y jornada de limpieza masiva los domingos a partir del 5 de febrero el líder será el doctor José Manuel Barrera de la EMAP séptimo centro saludable y feliz una serie de eventos semanales deportivos y culturales programados por el instituto del deporte y el instituto de cultura liderados por la doctora Consuelo Rodríguez y el doctor Néstor Rueda centro social equipo especial octavo centro social equipo especial de atención al habitante de la calle en la comuna centro de la calle